Hemos podido construir y sobre todo, algo importante, lo que se ha leído después de cinco años de poder analizar el ecosistema. Si ustedes me preguntan, ¿hay oportunidades? Sí, hay muchas oportunidades. Y si trabajamos todos en conjuntos, vamos a multiplicarlas. Así que gracias de verdad y los invito a que se descarguen en mapeodicbolivia.org el documento 2023. Muchas gracias. A continuación tenemos el panel FinTech, que estará dirigido por Rolando Saunero, que es el director de programas de Fundapro. Y tendré el gusto de compartir una charla con Cinchi Díaz y Wilson Vélez, quienes fueron los que elaboraron el capítulo FinTech del mapeo 2023. Bienvenidos. Por favor, los invito a tomar asiento. Gracias, Fabián. Adelante. Bueno, un privilegio estar con ustedes, gracias por el tiempo que le han dedicado al estudio, el trabajo de análisis que han hecho en el mismo. Muchos de nosotros ya los conocemos, pero me voy a permitir volvernos a presentar en un muy breve resumen. Cinchi es una destacada empresaria de la área tecnológica, apasionada por la educación, hemos compartido varias charlas, y actualmente dirige MS4. Es una empresa consultora de desarrollo tecnológico dedicada a la construcción de soluciones de software. Ella es especialista en gestión de proyectos tecnológicos en varias plataformas, soluciones para entidades financieras y diseño de arquitectura de software corporativa. Wilson es un profesional altamente enfocado en procesos de innovación y transformación digital, con sólida experiencia en modelos de negocios digitales y operativos. Y durante los últimos 15 años estuvo la oportunidad de participar en la creación de instituciones financieras. Así que es un panel de lujo que tiene todo el conocimiento y que ellos obviamente están escrito en la sección de FinTech. Entonces vamos a, en estos próximos 15 minutos vamos a tratar de sacarles el jugo, y les voy a preparar unas pequeñas preguntas, cuatro preguntas, para que podamos compartir. Como hemos conversado, va a ser una charla, un conversatorio en beneficio de toda la audiencia. La primera pregunta es la siguiente, en el estudio se menciona que el número de plataformas FinTech está relacionado con el tamaño de la economía del país y su desarrollo regulatorio. ¿Creen ustedes que esta situación explica el número de FinTech que hoy tenemos en Bolivia? ¿O existen otros factores en Bolivia que determinan las condiciones de nuestro ecosistema? Hola, muy buenos días a todos, es un gusto poder compartir este conversatorio, estos resultados, así que me siento muy orgullosa de haber formado parte de él. Respecto a la pregunta, evidentemente está muy relacionado con el tamaño del mercado, el tema regulatorio también, sin embargo eso no representa una barrera para poder habernos desarrollado dentro de este contexto. Es así que, por ejemplo, uno de los lemas de un país que está muy cerca, que es Colombia, manifiesta que primero es la innovación y después está la regulación, por lo tanto esto no debería ser una barrera para nosotros. Por otro lado, es importante también destacar lo que ha venido sucediendo en los últimos años, tal es el caso de la firma digital, la implementación de la firma digital, la implementación de la facturación electrónica. Esto ha permitido construir soluciones que nos brinden experiencias de usuarios 100% digitales. Entonces, no solamente depende del ente regulador, de las empresas fintech, sino de todo el ecosistema que viene desarrollando estas iniciativas en beneficio de la sociedad. Buenos días a todos. Muy agradecido también por la invitación y un gusto poder compartir este espacio con ustedes. Sobre la pregunta es interesante porque definitivamente está demostrado en la región de que es mucho más importante el mercado que la regulación. ¿A qué me refiero? En el caso de México, por ejemplo, en 2021 cerraron con 512 fintech, pero para el 2022 ya tenían 650 fintech, casi un 27% más que el año anterior, con una regulación, una ley fintech que ya existía desde el 2018. Pero si vemos el caso de Chile, por ejemplo, ellos tienen alrededor de 150 fintechs que ya estaban operando desde el 2018 con una ley fintech que recién nace en febrero de este año. Eso significa que el desarrollo definitivamente del ecosistema tiene mucho que ver con el mercado y el mercado está constituido por aquellos actores principales que van desarrollando la industria. En este caso, el rol de las entidades financieras es absolutamente relevante, pero también la comprensión correcta de que los niveles de digitalización en Bolivia sí son posibles de alcanzarse. Como mencionaba Sinchi, definitivamente hay hitos tecnológicos importantes en nuestro país que han permitido lograr un mayor nivel de digitalización. Voy a sumar a esto el tema del onboarding, que ha resultado de pronto el componente inicial fundamental para empezar una relación digital no solamente con las industrias y con el cliente final, sino también el poder acceder a distintos componentes tecnológicos de entidades financieras de la industria B2B que están empezando a facilitar un mayor desarrollo del ecosistema. Otro elemento importante es que hay un brinco, un salto importantísimo de 10% del peso específico que tiene la FinTech en el 2022 a un 30% en el 2023. Es muy relevante porque, como veíamos en los anteriores mapeos, la principal vertical era el comercio e-commerce. Sin embargo, ahora es FinTech y que se sintoniza con el resto de los países. ¿Hay algún factor que ustedes puedan señalar como crítico para este brinco, este salto importante en peso específico que significa la FinTech? Bueno, sí, entendiendo un poco la data que ha sido presentada, hay una traslación de categoría, si bien antes le poníamos foco en la categoría tecnología, ahora se han trasladado justamente esos datos a la categoría FinTech, lo que ha permitido hacer una investigación con mayor detalle de cómo es la estructura de una FinTech, cómo está conformado su equipo. notoriamente se ve el liderazgo de las mujeres y también la conformación de los equipos que no solamente tienen que ver con un componente tecnológico, sino también de conocimiento administrativo y de negocio. Entonces yo diría que en realidad lo que ha sucedido en el análisis de la data ha sido que se ha abierto este capítulo que nos ha permitido hacer una investigación a mayor detalle. Sí, complementando ese tema, es interesante mirar también la forma en cómo las entidades financieras han ido más que madurando, consolidando infraestructura y componentes que se puedan compartir. Hay varios ejemplos que han mencionado de cómo están empezando a interactuar con nuevas FinTech, con nuevos componentes y eso definitivamente tiene que ver también con el nivel de madurez y el modelo de negocios que muchas FinTech han ido cambiando en los últimos dos y tres años. Empezaron de pronto con una idea de empezar un proceso de delivery o de transporte y hoy por hoy están migrando a un modelo FinTech donde la escalabilidad sí tiene una razón importante. Por el otro lado, también es importante entender que las entidades financieras están ya con una mejor comprensión, yo digo la comprensión correcta, de que no se trata de competir con la industria FinTech, sino más bien se trata de expandir los servicios financieros en muchas más regiones para hacer cada vez un producto más inclusivo, porque definitivamente las FinTech son ese brazo operativo ideal para llegar mucho más rápidamente a los usuarios finales y por lo tanto generar productos que sean ojalá cada vez más inclusivos y que estén acorde a las capacidades del mercado. Gracias, buen sonido. Y aprovecho lo que acabas de comentar y lo que hablabas hace unos instantes. Nos comentabas que la regulación juega un papel importante. Más allá de lo que podamos opinar de la regulación que hoy tenemos, ¿me pueden dar algún ejemplo, comentarme cómo un marco regulatorio adecuado podría beneficiar, potenciar la relación que acabas de mencionar entre las FinTech y las instituciones financieras? Sí, y para poder responder tenemos que tener una mirada global. Esto en el mundo no es algo nuevo. Ya existe una configuración dada por tres modelos de negocio, donde uno de los cuales está la conformación de los Challenger Banks, que son nuevos bancos 100% digitales que requieren una licencia para poder operar. Ellos tienen el foco principalmente en disponer de experiencias de usuarios 100% digitales con las menores fricciones y a menores costos. Por otro lado, otra forma en la cual se puede operar es a través de los Neobanks, que son bastante conocidos actualmente, y ellos brindan sus servicios a través de aplicaciones móviles, requieren de una licencia, pero esta licencia viene dada por el aliado banco con los cuales ellos pueden trabajar. Y por otro lado están los Banks as a Service, que son plataformas tecnológicas que exponen a través de las APIs, servicios que pueden ser consumidos por las diferentes fintech. Entonces existen diferentes configuraciones que requieren un nivel de licenciamiento, que esto está regulado, pero no obstante, conociendo todo esto, tú puedes operar en un mercado boliviano a través de las instituciones financieras. Wilson. Es interesante esa pregunta porque en el caso de México, por ejemplo, que es el actor más relevante en toda la región, ellos han empezado con una regulación donde ya existía una industria fintech bastante consolidada con una atracción enorme de usuarios. Sin embargo, dentro de ese contexto, cuando vemos otros países como Colombia, como Brasil, donde no existe una regulación fintech, una ley fintech específicamente, el ambiente regulatorio comprendió que se necesitaba flexibilizar y transformar la forma de cómo las entidades financieras necesitan interactuar con terceros. Evidentemente, al ser una vertical donde se habla muchísimo de dinero, se habla mucho de la seguridad, de la confidencialidad, de la información, tiene mucho que ver con capacidades estructurales que la industria fintech necesita solventar y demostrar, es decir, indicar que están preparados para dar ese salto. Entonces, las entidades financieras están hoy por hoy trabajando en distintos componentes para hacer que este proceso de integración cada vez sea más flexible. Desde el punto de vista regulatorio, es importante entender que además, en el rol de fiscalización y de protección de los intereses de los usuarios finales, cada vez es más importante incorporar los mecanismos tecnológicos para que estos componentes, desde el punto de vista de las entidades financieras, se puedan compartir de una manera segura. Y ojalá que se puedan expandir de una forma con menor fricción, con mayor confianza y esperemos con menores costos transaccionales también. Súper, gracias, Wilson. Ya para terminar y continuar con el programa, una pregunta que les pido por favor bien cortita la respuesta, teniendo en cuenta que el futuro de las startups es un crecimiento en la región, ¿ustedes creen si es posible que estas startups que se originan en Bolivia con una normativa XZ puede migrar hacia otros países? ¿Es más difícil? ¿Cómo ven ustedes? Por supuesto que sí, no olvidemos que una fintech es 99% tecnología y un 1% administración y modelo de negocio. Entonces, en ese sentido, estamos listos para poder exportar, tomando en cuenta de todas maneras que tenemos que hacer unos ajustes de acuerdo a los países y de acuerdo a la regulación donde exportemos la tecnología. Gracias, Wilson. Y el tema fundamental, fondos. Expandirse necesita muchísima intensidad en poder abordar más soluciones. Y, por supuesto, un correcto equilibrio entre la parte FIM y la parte TEC para que los usuarios finales realmente encuentren un beneficio de acceder a estos servicios. Muchísimas gracias. De lujo. Un aplauso, por favor. Muchas gracias.